El niño ya quería ser grande Tuve que rifarme y así decidí cruzarme para los Estados Unidos Comencé trabajando limpio para prenderme en las calles Y poder conocer clientes para ser un mismo grande Había mucho me enseñaron que para poder ganar Y tenerle que gozar lo primero es arriesgarse Si hoy tengo es porque me rifé Y hoy un día yo soñé, hoy lo disfruto a lo grande Arriba de un buen caballo Ahora me miran montar Y sacarle y le he vuelto un toro No me espanto yo le toro, esa es mi especialidad En una jugada de poker Con un palenque de gallos me gusta mucho tostar Ya saben que si el cholo gana Siempre lleva gente al gane, pues le sobra la bondad ¡Hora compa, cholo! Las mujeres los juegos de azares Son dos vicios que me llevan Los juegos me dan dinero Las mujeres sus pasiones Quizás lo mejor de los dados Es mejor nunca jugarlo Yo llegué a considerarlo, pues he perdido millones Lo tomo por el lado bueno Pues un día pierdo en los sueños Porque ando bien en el amor Soy hombre de pocas palabras Mucho pienso y poco hablo Pero cuando digo algo me gusta que se respete Yo tiendo la mano al amigo Un favor nunca lo niego Por eso donde yo llego Me aprecio mucho a mi gente Pero a quien que juegue conmigo Yo soy un rencoroso Que conmigo ya no cuente Arriba de un buen caballo Ahora me miran montar Y sacarle y le vuelve a un toro No me espanto, yo le atoro Esa es mi especialidad No hay ningún caballo Mano, los malos son los quinetes Que no lo saben montar Échenme, muchachos, alegritos Motezo, jugarachos Pa' hacer cuaco a bojairá Llora, compa, cholo